Hola, vamos a hacer un arroz en unos 20 minutos. Hay que estar muy atento para que nos salga rico. Un reto, una cocina de subsistencia en un pisito de soltero. Todo es posible si se pone empeño. Partimos la cantidad de cebolla que nos parezca. Más cebolla. La cebolla es muy buena. Buscar las propiedades de la cebolla en internet y veréis. En la antigua Roma, se consumía para aumentar la líbido, y en la edad media, la planta fue prohibida en muchas casas religiosas justamente por ello. Echamos arroz, del tipo redondo en mi caso. Siempre parece que echamos poco, y echamos más de la cuenta, luego engorda. Removemos. Vamos a estar continuamente removiendo. Vamos a trocear pimientos, rojos y verdes, una paella de verduras sin límites. ¿Sabías que los pimientos rojos son ricos en licopeno, un pigmento vegetal natural del grupo de los carotenoides, con propiedades antioxidantes, que según demuestran varios estudios recientes, protege a las células del estrés oxidativo, y previene el cáncer de próstata? Se considera que un pimiento verde contiene dos veces más vitamina C, que una naranja. Una vez consumimos el pimiento, el beta-caroteno, se convierte en otra sustancia, retinol, que activa la vitamina A. Esta vitamina, junto a la C, contrarresta los radicales libres, minimizando los daños causados a arterias, nervios, y tejido en general. Mientras más mayores nos hacemos, más tendencia hay a padecer cataratas. Estas surgen debido a la oxidación de las células en el cristalino ocular. Por ello es recomendable una ingesta regular de antioxidantes, para reforzar la defensa de los ojos frente a la intrusión de radicales libres. Los pimientos son excelentes para esta función. Echamos la cebolla. Echamos los pimientos, rojo y verde. Muy importante, si queremos darle un sabor especial al arroz, echar caldo de pescado, en lugar de echar agua. Echaría pavo, pero hice arroz con pavo hace poco, y no quiero repetir, jajaja. Un poquito de carne picada de ternera y cerdo. Ahora, toca echar las especias. Cebolla en polvo. Luego, ajo en polvo, perejil, y azafrán para arcar color amarillento al arroz. Luego, ajo en polvo, perejil, y azafrán para arcar color amarillento al arroz. Es muy importante no dejarte removerlo, para que no se nos queme. También, debemos de ir catándolo. Si estuviera duro al final del proceso, debemos de echar más caldo de pescado, o, de no tener ya, un poco de agua. El arroz tiene que estar blando y a nuestro gusto. Ahora, trocearemos un limón para echar al arroz mientras se hace. Suscríbete a mi canal, dale like si te ha gustado este video, y dime si quieres que siga en la cocina. Me está gustando más cocinar, que comer. Cortamos un segundo limón para cuando el arroz esté hecho. El toque mágico que nadie se espera. Un poquito de ron. Ja ja ja. El arroz no se aprecia que esté amarillo, pero os aseguro que tiene un color muy apetitoso. Conviene ir catándolo para comprobar que está en su punto. Así, hasta el final.